En otras noticias, un líder social en Cincelejo denuncia que fue amenazado por dos desconocidos que llegaron hasta su vivienda, donde dejaron mensajes atemorizantes a sus familiares. Las frecuentes denuncias que ha hecho José González por las irregularidades que se presentan en Cincelejo le ha traído como consecuencia diversas amenazas, según su propia denuncia. Asegura que hasta su vivienda llegaron dos personas que se movilizaban en una motocicleta y le exigieron que dejara la ciudad. Llega un momento donde nos encontramos muy vulnerables, solos, con el ámbito de intimidar. ¿Por qué? Más que todo por la labor que estoy ejerciendo ahora mismo aquí en el municipio de Cincelejo. Quiero romper ese silencio que hay aquí, ese miedo de denunciar ciertas irregularidades. Más de 150 líderes han sido asesinados en Colombia en los últimos seis meses, asegura Juan David Díaz. Y no queremos que vayan a atentar de ninguna manera contra la integridad de este líder social que ha venido haciendo una defensa de la población vulnerable del departamento, sobre todo el gremio del mototaxismo. El gremio de motociclistas rechaza las amenazas. Estamos en contra de la corrupción y en contra de los delincuentes que quieren opacallar nuestro nombre. El líder social instauró la denuncia en la fiscalía. Cuando en todos los casos siempre se elabora un programa metodológico, que es básicamente la ruta a seguir, la ruta de investigación a seguir una vez se tiene conocimiento de una noticia criminal. José González pide protección para él y su familia porque quiere seguir ejerciendo su labor social en defensa del gremio de motociclistas. ¡Gracias!